A ver, tapame la villa Que mozo sirva un trago más de vino Yo tomo sin motivo y sin razón Ey, ey, golpeá, loco ¿Qué onda? Cada borracho es un barco ¿No dejan en cambio a uno tranquilo? Ay, 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 ay ¿Cómo le va? ¿Urdas? Hermano, ¿vamos a tomar alguno? Mira como está lluvia esta El alcohol, un despertar de las hormonas Un despertar de las hemocciaciones Dale, vamos a tomar un par de latte cerveza Le doy al escabio Mira este líquido que nos Transforma en Si así Buena Nos lleva a un comportamiento de fiera ¿Qué es lo que ocurrense? Ya está, ¿ves? ¿No te vienes de la mañana ya? Para un poco, cuidado Te loco Te elemento hermano El escabio Podemos volver a la ley seca Pero esto viene Si al fin si tomando Yo me hago algún daño Lo hago ¿Qué tiene malo? Cada uno desayuna como quiera o no El sátiro De Jesús que transformó el río en vino Un día, vamos a sacarle una foto de copia Bueno, pa Del documento No, pero el coliso me va a atender Proga legal Diría que el 97,5% de la población mundial Le escabio ¿Cuál es el problema si le saco la foto de copia? Es que voy a tomar un poco de cerveza Manta cargame más loco que no puedo salir así ¡Abuela! No te voy a sacar la foto ¿Qué pasa? Párate loco Disculpa, ahora que te haga yo Sí Quiero saber algo yo ¿Cómo te afecta el alcohol a vos? Es loco en tu familia No era lo que se me tiene Me gusta a mí Era algo muy chiste para mí Y ahora te cagas de risa Se te ajusta la pera ¿Cómo no la afronta? ¿Qué pasa? 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 Loquito, vení, vení, vení Vení Comprame una vista, bolón Decirle que te la piden, bolón Ya, andale aquí no, bolón Una cuchara generosa Y este trago me lo hizo tomar mi abuela a los 7 años Y bueno, así queda ¿Qué es lo que te hace el picar con mi primo? Chao Otario ¿Ah? Después de haber visto lo que produce el alcohol en la sangre Y su situación es frustrante No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué? Este depresor del sistema nervioso central No hace bien No hace mal Eso usted lo verá Yo mientras tanto Seguiré tomando A ver si se suscriben y listo Y si nos sumamos una banda más, loco No pasa nada No pasa nada No pasa nada